Hola, aquí vamos. Miren, esto es Rumichaca, la frontera colombo-ecuatoriana. Les presento a Elizabeth, Eli, que nos va a acompañar en dos capítulos muy chéveres de aquí de Colombia, Ecuador, digamos. Sí, por la hora. Bienvenida aquí hoy. Gracias, muchísimas gracias, Kevin. Vamos a visitar el vecino pueblo de Tulcán. Sí, señor. ¿Conoces Tulcán? Hace mucho tiempo puedo decir que tal vez no. De pasadita, de pasadita. De pasadita no buscamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Queremos ir a visitar el cementerio de Tulcán, que es muy famoso porque tiene unos árboles de ciprés muy bonitos con unas figuras y es como paso obligado ahí para tomarse la fotito y conocer un poco. Bueno, ¿qué podemos decir de acá? Hay unas colas enormes en migración por el tema, bueno, del éxodo venezolano. Les enviamos un saludo a nuestros amigos venezolanos que nos ven ahí. Mucha fuerza. Así es, entonces hay muchas filas para hacer migración. Vengan con tiempo porque se van a demorar un poquito aquí en hacer el paso de la frontera. Sí, señor. Guau, ¿te gusta? Sí, quedé encantada con el lugar, aunque estamos un poco perdidos. Estamos perdidos porque está gigante y no sabemos por dónde es, como siempre, ¿no? Cosa rara, no sabemos cómo estamos en Colombia y volvemos a la casa de una forma u otra. El cementerio está muy bonito, tiene muchos jardines con todos los árboles, como ustedes pueden ver. Todos están tallados, muy bien cuidados, el lugar está muy limpio, se respira mucha paz. Te invita mucho a reflexionar, por supuesto, también, ¿no? Sobre lo que es la vida, sobre lo que estamos haciendo con ella, cómo la estamos viviendo, si la estamos disfrutando. Si en realidad estamos aprovechando ese poco tiempo de vida que tenemos sobre este planeta para hacer las cosas que nos gustan, para dedicarnos a ayudar, a disfrutar, a conocer el mundo, a viajar, entre otras cosas. Hay unos miradores, estoy subido en un mirador, miren por allá, todo eso es la parte alta, desde donde se puede mirar, apreciar todo el jardín, con sus árboles podados, muy bonito. Ahí están los lugares donde están las tumbas y todo alrededor está acercado con árboles podados, con figuras muy, muy bonitas. Es una parada obligada, creería yo, venir al cementerio de Tulcán, si están de paso hacia Ecuador o hacia Colombia. La entrada gratuita, como nos gusta, así que no hay excusa para no venir. También hay tours guiados, por si los quieren tomar. Creo que dura 45 minutos, pero creo que aquí, haciendo imágenes y fotos, se nos va a ir un poco más de dos horas, tal vez. De bonitas estas figuras, estos son como unos monitos, por lo que alcanzo a apreciar, como unos miquitos. Y la mayoría son como rostros inspirados en alguna cultura indígena local, supongo. También hay muchos símbolos. Y estos árboles que vemos aquí, ya están como podados hace días, y por eso están creciendo nuevamente sus ramitas, y se los ve así todos despelucaditos. Pero muy bonitos, muy bonitos. Miren esta de aquí, por ejemplo. ¡Wow! Impresionante. Y no solo el arte de los árboles, sino también el arte religioso. En algunas tumbas hay algunas cosas muy, muy bonitas, muy bien elaboradas. ¿Qué nos puedes decir, Eli? ¿De qué? Están popochosos. ¡Oh, qué lindos! Es que no los vieron de lejos y parece que no fueran una planta, parece que fueran de otro material. Y cuando te acercas y miras que es un arbolito, uno se queda sorprendido, porque no se sabe cuánto tiempo invertirá esta gente en mantener el parque con la forma de cada una de las plantas, y es genial. Es muy grande, es muy bonito. Miren, aquí ya llegamos a la parte que están las bóvedas, obviamente con mucho respeto. Hay muchos lugares que tienen inscripciones, como esas, que te hacen reflexionar muchísimo. Por ejemplo, aquí dice, cuando mi voz calle, con la muerte mi corazón te seguirá hablando. Eli. ¡Oh! ¡Oh! Ecuador es una de las capitales artísticas de Latinoamérica, ¿verdad? Y se nota que están bastante orgullosos de ello. La verdad, la mayoría de las zumbas tiene un mural, un retrato de la persona, algún tipo de escultura inclusive. Se mira que Ecuador es bastante orgulloso de su arte, incluso en un lugar como este. Y es genial para venir a visitar y disfrutar un poco de la cultura de Tulcán. La permanencia en este lugar, creo que alrededor de dos horas es un buen tiempo para hacer el recorrido, para tomarse las fotos. Un lugar muy instagrameable, diría yo. Muy chévere, increíble este lugar. Todo el respeto y la admiración por los jardineros, unos verdaderos maestros y artistas que hacen de este lugar una obra de arte. Es patrimonio, por supuesto. Recomendadísimo para que lo tengan en la ruta. Si están pasando de Colombia a Ecuador o viceversa, tienen que hacer este recorrido aquí en el cementerio de Tulcán. Bueno, ya nos vamos despidiendo. ¿Cómo te pareció el lugar, Eli? Genial, estuvo muy, muy espectacular. A nivel de arte, aunque sí sentimos un poco de vibra más tranquila, ¿no? Sí. En referencia con otros cementerios. Claro que sí. Recomendadísimo, por supuesto, en la ruta Colombia-Ecuador, aquí en la frontera con Rumichaca, de Satulcán. Y ahora vamos para Ipiales porque queremos ir al famosísimo santuario de la Virgen de las Lajas. Nos vemos allá. Sigan suscribiéndose, compartiendo este material, esperando ahí los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Aquí voy, aquí vamos. Chao. 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 Chao.